Uno observa cómo se dividen desde las familias hasta los proyectos políticos, hasta cómo ha calado el debate este en toda la sociedad. Y obviamente en una sociedad como la Río Negrina hay tanta gente a favor como tanta gente en contra. Mi reflexión no es si aborto sí o aborto no. Mi reflexión es el aborto, ¿tiene que estar dentro del código penal como un delito sí o no? Esta es mi reflexión, es decir, yo no quiero entrar a discutir la cuestión si hay vida, si no hay vida, no quiero en ese tema porque aparte creo que es una cuestión muy privativa. Ahora digo, si una mujer o una pareja toma la decisión de abortar, es una de las decisiones individuales y personales más fuertes y más duras y más complejas que tiene que tomar un ser humano, sea una mujer o sea una pareja. En este caso podemos tomar dos puntos de vista. Si esas personas toman la decisión de abortar, usted imagínense la profundidad del análisis, la profundidad de lo que significa tomar esa decisión. Y yo entiendo entonces que ante una decisión absolutamente personal, absolutamente individual, que seguramente va a tener marcas por el resto de la vida, el Estado eso no lo puede castigar con la ley. Entonces mi opinión es que tiene que haber despenalización. Es decir, que un ciudadano, sea mujer o sea un hombre, no puede ser castigado por la ley por una decisión de estas características. Esta es mi posición al respecto. ¿Y el Estado no tiene que bregar por el más débil en este caso? ¿Por qué dice usted? Por el bebé, por nacer. No, bueno, pero por eso el Estado está sacando el castigo. Por eso estamos discutiendo. ¿Quién defiende al feto? Bueno, se interpreta que son las dos personas que toman esta decisión. Que demasiado tienen sobre su conciencia esta decisión. Por lo tanto yo no creo que sea una cuestión del Estado. Es una cuestión de los derechos individuales de la familia y de las personas. Nosotros como Estado, ¿qué protegemos? Y el aborto no punible. Es decir, Río Negro tiene una de las leyes más avanzadas que protege a aquellas mujeres, nosotros que han sido víctimas de violaciones, de abusos, de hechos que generan un embarazo no deseado, no querido, y entonces el Estado no la castiga por eso, sino que el Estado la ayuda a través del aborto no punible que tiene la provincia de Río Negro. Gracias. 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 Gracias.